Como recientemente probé la nueva versión del All City 12, me empecé a preguntar ¿Qué es mejor? ¿All City 12 o All City 12 en Core? Tengo que decir que este versus es bastante complicado, ya que si bien llevan el mismo nombre Estos dos pares de tenis son muy similares, pero muy diferentes a la vez Y ambos me gustaron muchísimo, así que me va a ser un poco complicado encontrar un ganador Pero ¿qué les parece si empezamos a conocer sus diferencias? Iniciando por la suela En donde nos encontraremos con dos patrones de tracción totalmente diferentes Tienen un patrón radial de líneas onduladas por los exteriores de la suela Y un patrón de espiga que se encuentra en el centro de la suela del All City 12 Y en su versión en Core nos encontraremos con varios patrones de tracción distintos Como lo pueden ser rombos en la punta que están acompañados por puntos de pivote Un patrón de rayos por la parte media de la suela y líneas onduladas en el talón Las líneas de tracción son muy distintas, teniendo líneas con un muy buen grosor y rigidez en la versión normal Mientras que la Encore muestra líneas con muy poca profundidad, de buen grosor, pero no tanta rigidez La base de ambos pares es bastante amplia, contando con muy buenas puntas, con grandes estabilizadores laterales Y también con talones de muy buena anchura Subiendo un poquito más llegaremos a la media suela En donde tendremos el boom como la tecnología principal en ambos pares Y veremos que en ambos casos esta se encuentra encapsulada por un plástico que no es muy rígido Pero no deja sentir del todo la suavidad que aporta el boom cuando se encuentra expuesto El hopper de ambos pares es bastante distinto, tanto en construcción como también en los materiales utilizados Ya que veremos a LOL Siri 12 con refuerzos sintéticos en la punta y laterales Donde también veremos malla reforzada de textil Mientras que la versión Encore utiliza una gamusa por la punta Y el resto es una combinación entre textil reforzado y una malla delgada para dar un mejor flujo de aire La altura de ambos pares es exactamente la misma Y el acolchonamiento que tenemos en los cullares también es muy similar Y una vez que conocimos las principales diferencias entre estos dos pares de tenis Es momento de empezar a apuntar aspectos específicos de cada uno para ver cuál es mejor Iniciando por la estética Donde yo me voy a tener que quedar Con la versión normal Este par de tenis es uno de mis favoritos estéticamente hablando de Wewe de los últimos años La verdad es que me encanta tanto que tengo dos colorways distintos O sea, tengo este rosita y tengo este la versión de Lakers Me gusta muchísimo La primera vez que los vi me enamoré Porque es un par de tenis que está lleno de detalles Y también está lleno de capas Lo cual se me hace bastante chido Pero también me gusta mucho su versión Encore Porque considero que es un poco más como sofisticada Como que un poquito más elegante Un tanto futurista Lo cual me gusta Ya que es un par que se ve bastante moderno Y también mucho más sutil Pero sinceramente me gusta un poquito más la estética que tenemos en la versión normal Pero como siempre decimos aquí en el canal La estética en los pares de basquetbol no es lo que más nos importa Si no es su performance Entonces tenemos que empezar a puntuar aspectos realmente importantes Como lo es la tracción Donde yo me voy a tener que quedar Con el All City 12 normal A mí la tracción de este par de tenis me encanta Ya que es bastante buena Y tengo que decir que la decisión de agarrar el All City 12 Se fue por una nada O sea prácticamente nada Ya que estos dos pares tienen excelentes tracciones Con parones prácticamente en seco la mayoría del tiempo Y siendo parones bastante constantes Siempre y cuando que las condiciones estén bien Al menos en el caso de el All City 12 Encore Y aquí reside la principal diferencia entre las tracciones de estos dos pares La cual es la recolección de polvo Ya que considero que la versión normal recoge mucho menos polvo De lo que lo hace su versión Encore Debido a que las suelas de estos pares son completamente diferentes En cuanto al compuesto Porque la suela del All City 12 es de un material sólido Y mucho más rígido Mientras que la del Encore es de un material semi-translucido Y también mucho más suave Como les digo Ambos pares de tenis tienen una excelente tracción Y considero que la versión de Encore es bastante buena Principalmente en canchas limpias Pero si quieres un par que va a ser mucho mejor en cualquier situación Pues yo me voy por el All City 12 normal Pero dejando de lado la tracción Tenemos que hablar de la amortiguación Donde yo me voy a tener que quedar Con el All City 12 Encore En este caso considero que hicieron una muy buena mejora En cuanto a la amortiguación Ya que si bien usan el mismo sistema de amortiguación Considero que tenemos una mejora sutil En el caso de la versión Encore Y la cual es principalmente La cantidad de boom que tenemos por la parte de la punta Y también el tipo de tecnología que tenemos en la suela Como les dije en la review completa Este par utiliza una nueva tecnología Que es básicamente que el compuesto de la suela Es mucho más suave Haciendo así que tengamos una mejor amortiguación Y la verdad es que si se siente Tenemos una sensación más suave en esta versión Encore Sobre esta versión normal Pero aún así tengo que decir que ambas son bastante buenas Ya que ambas nos brindan una muy buena protección al impacto Tanto por la parte del talón Como también por la parte de la punta Además de ser muy reactivas en ambos casos Si bien no los más pegados al piso Aún así tenemos una buena reactividad Y pueden ser utilizados prácticamente por cualquier jugador Aún así si tengo que elegir un ganador Yo aquí me quedo con la versión Encore Porque siento que si es ligeramente mejor A la que tenemos por acá abajo Epale Ahora pasando a la durabilidad Aquí nos vamos a tener que quedar Con el All City 12 Encore una vez más Y al igual que en el punto de la atracción Con el All City 12 normal Aquí considero que también fue por muy poquito Porque les dije al inicio que tenemos bases prácticamente iguales Siendo bastante amplias en estos casos O sea chequen estos monstruones Esto nos ayuda a raza a mantenernos siempre siempre estables A no tambalearnos en absoluto Y además de eso Ambos super nos brindan excelente contención Y un muy buen ajuste en nuestro pie Ya que en cuanto metemos la patita Nos sentimos muy bien ajustados Y no se mueven absoluto mientras estamos jugando Y afortunadamente en ambos casos Tenemos un muy buen ajuste al tobillo Debido al buen acolchonamiento Y a la forma tan cerrada que tenemos en el collar La razón principal por la cual elegí La versión Encore sobre la versión normal Considero que son los refuerzos que utiliza en el upper Para sentirnos más seguros Y más ajustados al momento de estar jugando Ya que además de sentirnos más abrazados También nos da una mayor respiración Debido al buen flujo de aire Que brinda estas dos aperturas que tenemos a los laterales Y eso es un punto bastante importante Ya que al tener más materiales cerrados Como por ejemplo esta gamusa que tenemos en el Tobox El hecho de tener esta malla ayuda muchísimo Y también los exteriores de ella Refuerzan de una mejor manera La verdad es que en tema de seguridad Estos dos pares están bastante bien Pero por muy poquitito Yo me quedo con la versión Encore Y ya para ir cerrando con este Versus Tenemos que hablar de la calidad de sus materiales Y también de su durabilidad Donde yo me voy a tener que quedar Con un empate Ya que considero que la durabilidad Es mejor en el Old City 12 Pero la calidad de los materiales Es mejor en el Old City 12 Encore Entonces aquí le vamos a tener que dar Un punto y un punto Debido a que se complementan O sea, la durabilidad que tenemos En este Old City 12 es buenísima Este par que tenemos aquí Ya tiene bastantes horas de uso Y no tiene prácticamente nada de desgaste Si tenemos algunas cuantas líneas de desgaste Por esta parte de la punta Y también por la parte superior Pero es un par que está diseñado Para funcionar de una muy buena manera Y a durar muy bien en canchas de exterior Ahora si vemos la suela de este Encore Pues notaremos que son más delgadas las líneas No tenemos tanta profundidad Haciendo así que su desgaste sea mucho mayor Pero en cambio Si hablamos de los materiales Chequen nomás la gamusa Que tenemos en este Encore O sea, es una delicia wey Yo me quedé hace rato unos cuantos minutos Embobado nomás Viendo cómo cambiaba Y la suavidad que tenía Porque es una excelente calidad La verdad es que este tipo de materiales En los par de básquetbol Se agradece muchísimo Ya que nos hace sentir Que nuestro dinero vale realmente Al momento de comprarlos Ya que además de sentirse bien Todo el par También se siente muy reforzado Es verdad El Old City 12 También se siente muy reforzado Y de hecho me gustan los materiales Ya que no son malos Se sienten de buena calidad Y se sienten muy seguros Y duraderos sobre todo Pero en términos de calidad Yo considero que son mejores Los del 12 Encore Y también puede ser Que duren un poquito más Y por eso mismo Le vamos a tener que dar La durabilidad Al Old City 12 normal Y la calidad Al 12 Encore Y ya con eso Vamos al final De este gran versus Donde pusimos a prueba Estos excelentes Pares de tenis Que la verdad Me encantan muchísimo Ambos Me gusta mucho jugar Con estos pares de tenis Pero considero Que tenemos que elegir Un ganador Y en este caso Tendría que ser El Old City 12 Encore Debido a que tenemos Buenas mejoras Sobre su versión normal Principalmente En tema de seguridad También en materiales Y sobre todo En la amortiguación De verdad Es que Es un excelente par de tenis Que toma lo mejor De este Old City 12 Y lo imprime En esta nueva versión Que nos están dando De él Es verdad Considero que la atracción Podría ser un poquitito mejor Y también su durabilidad Pero aún así No son malas No considero que estén A la altura De su versión antigua Pero tampoco son malas O despreciables Y por eso mismo Me tengo que quedar Con esta versión Ahora Personalmente Creo que me gusta Un poquito más El Old City 12 base Ya que Yo soy alguien Que le da mucha importancia A la atracción Y pues No sé En lo personal Me gusta ligeramente más El Old City 12 Pero objetivamente hablando La versión Encore Si es una versión mejorada Y cualquiera de los dos Que te quieras agarrar Vale totalmente la pena Nombre plada Llevo como 27 días 28 días de culiacanazo Ya no recuerdo Lo que sabe el sushi viejo Lo que sabe el sushi viejo